Señoras y señores El jingle de Ronnie de la banda Energía es El Guampiame, pero no me dejes ¡Sapucaí! ¡Siga, siga! Este 14 de noviembre Ronnie Lamy Comisionado de Juanito No vendas tu voto Por unas pocas monedas Ni creas en falsas promesas Mejor apostemos a este proyecto Ronnie Lamy Comisionado Que junto a Zamora Harán las obras En Juanillo, Villa Gasta Dolosa, Soconcho Peralta y Totora Pensa bien en lo que vas a hacer Que si no lo eliges A Ronnie Lamy Después no te quejes Cuando los otros Te guampien Y encima te dejen ¡Sapucaí! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Buena! ¡Ven guitarra ¡Gésaro,油! ¡Gracias, amigo!!! Así, así, así ¡Vamos! ¡Gracias, Karim! ¡Qué sonido, papá! Buena, buena Zabucay Señoras y señores Estamos en la isla Para recibir al candidato Ronnie Lavi 14 de noviembre es la cita Vamos, vamos Yo sé que las cosas entre los dos Ya no andan bien Mis amigos me han contado Que vos me andas carmereando Mil veces te he preguntado ¿Quién es el candidato? Y te hace la disimulada Esquivando la mirada Por eso amorcito Hoy espero que no te alejes Que si no me quieres Guambiame Pero no me dejes Zabucay Sigue llegando gente a la fiesta Vamos, vamos Esto recién comienza ¡Gracias Ronnie por esta invitación A esta fiesta fenomenal! La juventud presente En Tolosa En Juanito En Soconcho En Peralta En Peralta Y en Calardín Contenete Querido A esta bendito Gacaudi Buena, buena ¡Saltadito, saltadito! ¡Eso, eso! ¡Apanadito malicioso, que no me dejas estar! Si de mi casa me echaron, y es por tu culpa celular ¡Se viene lo nuevo de la banda Energía! Salgo de mi trabajo, y no vuelvo a casa temprano ¡Buena, buena! ¡Que siga, que siga, siga! ¡A los chicos del fondo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Así vamos! Caminando con el polterito a la saca, búchame de mi amor, te diste una esperanza Guiando por mi ponchillo muchas noches recortado en el orco del galpón inútilmente desesperado ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Sapuque! El 14 de noviembre, bote Ronnie Lavi, comisionado de Juanito, ¡sí, señor! Saltadito, amor, ¡sí, sí, sí, sí! ¡Buenísimo, buenísimo! Así se baila, así se baila ¡Eso! Levantando polvadera, vamos ¿Cómo suena? ¡Jugo! Si tienes que un gran amor, que el alma te hace doler Si te ha roto el corazón, te vamos a decir qué hacer Silencio ya se jugó, y nos damos dónde fue Si se ha perdido la flor, te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamé Un vaso de dosis de chamamé Los vas que Santiago tiene pa'yer Ven a divertirte con chamamé Tómate una dosis de chamamé Un vaso de dosis de chamamé Los vas que Santiago tiene pa'yer Ven a divertirte con chamamé ¡Buenas, buenas! ¡Jugo! Si crees que se acabó Si la mina se te fue Si te dijeron goodbye Y no lo podes creer Si mandaste algún amor Si te desgalló la flor Tenemos una solución Te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamé Un vaso de dosis de chamamé Los vas que Santiago tiene pa'yer Ven a divertirte con chamamé Tómate una dosis de chamamé Un vaso de dosis de chamamé Los vas que Santiago tiene pa'yer Ven a divertirte con energía Bueno, bueno, que se venga el acordeón del Agustín Claro que sí Baila en chamamé por acá Bueno, que ven Listo Un chango que nos ayude a cantar A ver, un varón que nos ayude a cantar Vamos a decir tono de varón Sí, en esta Cuando estabas junto a mí Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Si me aviso nuestro paraíso no dejar Ahora tu recuerdo me hace sobra el corazón Hoy se cumple un mes Hoy se cumple un mes y ya no me ve Después de nada más quisiste renunciar a quererte Cómo duele Cómo duele Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberte permitido amarte Para perderte Y duele Y duele Muy bien, muy bien Pero no vino ninguno de los changos, che Están con ganas de pegar el zapucay Anoche estábamos en los pagos de Juríe Y resulta que sonaba Una melodía para todos los que les gusta el chamomé Dice y suena Agustín Mirili Zapucay Zapucay Dibujada en la laguna Cantaba Mis madrigas Aprendiéndonos de bailar Pasar la vida cantando En mi maestro se lleva Juan Miguel queda en los sonales Música Tiro el pueblito florido Y un cosito abandonado Enbocándote pasado Yo jamás Te olvidaré Mientras mi paz llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco así Donde pase mi ni qué Sí, señoras y señores Arriba Dolces momentos que recuerdo con cariño En la casita de aquel pueblo tan lejano Con mi guaynita Con mi guaynita bella flor de aquellos pagos Que me vino las felices de ilusión En de volver a recorrer aquel camino Para llegar a tu ventana más florida Y allí dejar tu ser en la cama sentida Para la amada Señoras y señores Los que toman Chapuqueí Vamos Guti Vamos Guti No es como anoche aquí Ahora sí Vamos Guti No pienses mal Dime me borracho No pienses mal Si te veo sin control Es que no sabes Te llevo sufrimiento Te llevo sufrimiento Te llevo en tu leito Te llevo en tu corazón No tiene sentimiento No conoce el amor Si a un hombre por dinero Vengo a su corazón Si a un hombre por dinero Campeando y arriba Chango Sacuda Guti Sacuda Guti Vamos Vamos Con buena noche Pronto viene Lo nuevo Salgo del trabajo Y no vuelvo a mi casa Temprano Con su amor Con ustedes Agudín Y Lili Junto a Roddy Y Lami Sacuda Guti Sacuda Le traemos el saludo El rey santiagueño Pastor Luna Buena, buena 14 de noviembre Las elecciones en mi pago Llevo mi moto Arrón y Lami Y apoyando Tenemos el patio criollo Gustavo Se viene la mocha Vamos Estamos en Carnavales Los rey santiagueños en mi pago Al rey santiagueño Los rey santiagueños en mi pago Santiagueño en mi pago El rey santiago en mi pago Y dale una ambulanza para los changos Vamos A ver A ver, a ver quién se apreta ahí Vamos, vamos Que tire un zapateo Ahí está, ahí está Mira el del medio Ese es Le hace ronda Vamos, vamos Ese va como secretario Ese es Rony Segunda mocha Vamos, Guti Arriba sus corazones La bendición desde el cielo Música Cantó Cantó Música 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 Lamentando polvadera Antes que llegue la lluvia Vamos con la que falta ¡Al alba! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias queridos amigos! ¡Se viene el DJ! ¡Se viene el DJ para todos ustedes!